que hemos presentado una denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía Especializada para Atender Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, en contra de Gema Mercado Sánchez, directora del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el Estado. Es que la participación de servidores públicos en actos no relacionados con las funciones que tienen encomendadas, vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Es de estudiado derecho que la interpretación sistemática de los artículos 41, base segunda y quinta, párrafo segundo y ciento treinta y cuatro, párrafos octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que a fin de respetar los principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda que rigen los procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad para su promoción explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Los referidos mandatos pretenden limitar la función pública, las actividades que le son encomendadas, así como impedir que participen en actos que no deban realizar en ejercicio de sus atribuciones. La intervención de servidores públicos en actos no relacionados o no motivados por las funciones inherentes al cargo, vulnera los referidos principios si difunden mensajes que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de alguna manera los vincule a los procesos electorales, en el que la doctora interviene siendo servidora pública en el proceso electoral. Situación que el Partido Verde lamenta, situación que el Partido Verde estará muy atento. El día de ayer el diputado Tomás Torres Mercado, también militante del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo en la comisión permanente del Congreso de la Unión y en consecuencia el Partido Verde hoy ha acudido a las instancias correspondientes para que se inicie una investigación en contra de dicha funcionaria. Hace un llamado a las instituciones, a los servidores públicos para que atiendan su responsabilidad, que entiendan que las campañas son de los partidos y de los candidatos y que tiene que haber un respeto irrestricto, les guste o no el resultado de la elección y en este caso las tendencias que particularmente favorecen al candidato del Partido Verde, Gerardo Ramírez, en la alcaldía de Zacatecas. Esperemos que sean las instancias correspondientes, en este caso la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales y en su momento la autoridad jurisdiccional, quien determine si hubo en este caso la comisión de un delito por parte de Gema Mercado. Tienen que entender que los errores se pagan, que el voto de la gente no se vende, que es momento de respetar para que la gente vote de manera libre y que el uso de recursos públicos y la participación de los funcionarios para favorecer en este caso a un partido político debe ser castigada con todo el peso de la ley. Particularmente es el tema de la de la encuesta, que ya sale, interviene. Finalmente, si ustedes ven, la ley es muy clara. El servidor público no tiene por qué intervenir en el proceso electoral, indistintamente de que tenga o no razón. Ellos están impedidos para intervenir y su intervención, en este caso como lo señala la Constitución, afecta a nuestro candidato y por supuesto afecta al Partido Verde Ecologista de México. Son la publicación del Sol de Zacatecas. Las dos publicaciones, tanto de la encuesta como la publicación que además, por supuesto al momento de imprimirse, es pública, notoria y que además está firmada por ella. El Partido Verde va a ganar la alcaldía de Zacatecas. Las tendencias ustedes las conocen, ustedes escuchan a la gente en las calles, la tendencia es irreversible. Cerardo Ramírez Muñoz será el próximo alcalde de Zacatecas. Porque nosotros hemos sido respetuosos del gobernador y de su gobierno, hemos sido respetuosos del señor presidente de la república y de su gobierno, pero además porque en el Partido Verde hay altura de miras, hay institucionalidad, hay respeto, porque reconocemos que hay algo más importante, incluso que está por encima de los afectos, que está por encima de las personas, que es el bien de Zacatecas y en eso está trabajando el Partido Verde Ecologista de México. El delegado del PRI le ha hecho mucho daño a su partido. No es de Zacatecas, no conoce a los zacatecanos, no conoce a los actores políticos y me parece que lo que él pueda declarar ni siquiera podemos darlo como un hecho. El delegado después de la elección se irá derrotado de Zacatecas y va a ir a dar malas cuentas porque cometió un error, tomó malas decisiones y enfrentó a dos partidos que eran aliados. Él nos ve como enemigos, él piensa que hay un encono, nosotros decimos que no, hay una contienda electoral, respetamos al PRI, respetamos al PAN, respetamos al PRD, celebramos que hay un candidato independiente, respetamos al PT, a Convergencia y al PANAL, porque insisto, la contienda tiene un plazo, tiene fecha de caducidad y el trabajo por Zacatecas no tiene fecha de caducidad y tampoco reconoce intereses ni personales y tampoco partidistas. Vamos a conducirnos con mucha responsabilidad, el tema de las grabaciones, ustedes conocen de derecho, sería incluso una prueba ilícita y nosotros no vamos a incurrir en situaciones que estén al margen de la ley. Lo que sí es muy evidente es que la señora no tiene una definición porque en un momento es servidora pública, encargada de la ciencia y la tecnología del Estado y después se pone un chaleco de encuestadora y sale a dar encuestas o da a conocer encuestas tendenciosas que solamente favorecen a un partido político. Los servidores públicos no deben de participar, ni siquiera emitir una opinión. Ella debió haberse quedado callada, me parece, o bien responder en su medio, ¿no? Y con sus encuestas. A todo santo le llega a su fiesta, nada más que en su día. Muchísimas gracias.